Y cuando tu día seas feliz, no hay nada como reír, entre amigos, entre amigos, te invito a compartir, entre amigos, la vida es fea si estamos entre amigos. El universo, tan vasto como infinito. Poco conocemos de él y poco hemos podido explorar. A nivel galáctico, nuestro planeta luce como un punto imperceptible entre el caos constante del desarrollo en el que aún se encuentra el sistema. Es inevitable que las interrogantes convivan con nosotros, los humanos, desde que habitamos el planeta hace más de 200.000 años. Desde entonces y a través de diferentes vías, tanto en pinturas de civilizaciones antiguas como objetos de artesanía precolombina, o las conocidas líneas de Nazca en Perú, se especula con la visita de seres provenientes del espacio. La vida extraterrestre ha sido inspiración de muchos en libros y películas. Pero cuando vemos hacia arriba y entendemos los misterios del cosmos, la pregunta es inevitable. ¿Estamos solos? Bueno, como vimos en el reporte, este tema apasiona a todo el mundo, porque todo el mundo se lo cuestiona, se lo pregunta. Y para ilustrarnos en el tema, lo más reciente al respecto, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a alguien que sabe muchísimo de esto? Claro que sí. Entre nosotras estamos y le damos la bienvenida a Jesús Rojas, artista plástico y miembro del movimiento raeliano. Bienvenido Jesús. Qué rico que está con nosotros. Muchísimas gracias y feliz de estar aquí y compartir un poco de conocimiento al respecto, que es un tema que es cada vez más vigente, ¿no? Me encanta su medalla. Gracias. Yo soy muy de plata y... Qué bueno, a mí me encanta la plata. Y van gandrias. Jesús cree en los extraterrestres. Ah, más que creer... No, espérate, ¿cree que están entre nosotros? Es que... ¿O seremos nosotras las extraterrestres? De alguna manera somos, somos también extraterrestres, ¿no? Porque... ¿Por qué? La vida, porque la vida fue sembrada, ¿no? O sea, la vida fue creada, ¿no? Porque hasta ahora solamente tenemos tres teorías, ¿no? Nadie tiene con certeza, pero para mí personalmente a lo que más se aproxima es que fuimos creados por seres superiores a nosotros, que se entendieron como dioses en un tiempo en que la ciencia no estaba desarrollada y no podíamos comprender. De hecho, la palabra Elohim, que está incluso en las Biblias antiguas en español, como Eloí, que es una mala traducción del hebreo antiguo, la palabra es Elohim y es un plural que significa aquellos que vinieron del cielo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos que vinieron del cielo? La Biblia no es el único libro que nos cuenta cómo estos seres venían, como Pedro en su casa, y compartían con nosotros. Y nos dieron ciertas pautas, ¿no? Incluso las tres religiones principales, todas hablan de lo mismo y en realidad tienen el mismo origen, ¿no? Entonces, este... Y ahora, con todo lo que conocemos, es difícil pensar que somos los únicos, ¿no? Especialmente de la manera como nos compartimos. Yo creo que nuestro planeta en este momento no es el mejor ejemplo para el cosmos, ¿no? La verdad es... ¿Hay alguna prueba? ¿Tenemos alguna evidencia? Hay muchísima, muchísima evidencia. Se necesitarían muchos programas para entrar en el problema, en el asunto de... Sobre todo de la ufología, que... El movimiento israeliano está asociado a la ufología solamente por el fenómeno. Pero lo importante es saber quiénes vienen, quiénes nos visitan. Que cada vez lo hacen con más frecuencia para... ¿Ah, sí? Claro, cada vez hay más. Si ponen atención, cada vez hay mucho más visitas. Y, de hecho, la Marina Norteamericana ha salido, a decir lo que pasó en el 2004, cuando estos barcos y estos aviones de la Marina vieron todos estos avistamientos. Incluso hay un grupo de ex militares que han dejado para poder hablar de esto. Incluso hay videos sobre esto. Perdóname mi ignorancia, pero ¿qué es raeliano? Raeliano viene de la palabra, raeliano viene de la palabra rael, que es el fundador de esta organización. Que es un contactado. Es un contactado, es un hombre. ¿Este movimiento se basa en la existencia de los exámenes? Claro, en un mensaje que fue dado a esta persona, rael, de origen francés, en 1973. Fue un encuentro y en 1975 se le contactó para una especie de adendum al primer mensaje. Que lo pueden leer en este libro, que lo pueden bajar gratuitamente. Diseño inteligente, el mensaje de los diseñadores. Exactamente. O sea, él es un contactado. Él es un contactado. Exactamente. Lo que se conoce ahora, finalmente ya la gente tiene mucha más familiaridad y es un contactado. Así como lo fue Moisés, como lo fue Jesús, como lo fue Mohammed, como fue Buda. Todos estos son personajes que tuvieron este contacto para poder ir guiando a la humanidad hasta la época en que nos encontramos. Que es la época del apocalipsis. Del griego apocalipsis que quiere decir, es una nueva era. O sea, en realidad no es el fin del mundo que se va a destruir, pero es el fin del mundo como lo conocemos. Sí, porque los gobiernos más bien tratan de ocultar esta cosa. Muchísimo, muchísimo. Pero ya no pueden, ¿no? Ya hemos llegado para que el gobierno de Estados Unidos en este momento reconozca. Eso es grande, eso es muy grande. Lo que está pasando con el gobierno de Estados Unidos es muy grande. Claro, da la información a cuentagotas, ¿no? Estos exmilitares han tenido el permiso para enseñar algunas, no sé si los han visto, algunas filmaciones que han hecho, ¿no? Sí, al campo de UFO. Sí, sí, sí. Bueno, es que tampoco, me imagino yo que no lo pongan todo para no asustar a la gente, ¿no? ¿Qué interés pueden tener los extraterrestres en la Tierra? Ah, bueno, ayúdanos a dar el siguiente paso. Exacto, porque lamentablemente no estamos pasando el examen en este momento, ¿no? Para poder contactarnos con... ¿Qué quiere decir eso? Para poder contactarnos con otros seres en otras civilizaciones afuera, mucho más desarrolladas que nosotros. O sea, tenemos que poder demostrar que nos merecemos esa creación que nos han dado, pero ni siquiera la apreciamos, ¿no? Es una pena porque en vez de apreciarla, la destruimos, ¿no? Entonces, si ustedes ven el mensaje, siempre ha sido el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Amense así, amense, quiéranse, aprecien el regalo que se les ha dado. Es que cada día la gente se quiere menos y se ama menos. Justamente, el mensaje realiano rescata los mensajes antiguos que se han hecho y lo hace vigente para recordarnos que, ojo, o sea, solamente hay dos alternativas, o nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. Ahorita nos estamos yendo para abajo. Ustedes han creado una embajada o están pidiendo que se cree una embajada para recibir mensajes. Ojalá pasen algún clip y pueden visitar todo el proyecto. El movimiento realiano solamente tiene dos misiones, ¿no? Desde que hubo el contacto en el año 73 y el año 75. Una es de informar. Nosotros no pretendemos convencer a nadie. Claro. La evidencia solita va a ir hablando por sí sola. Es informar a la gente. Razón por la cual me encuentro esta noche con ustedes. No es para informar. Claro. Y la segunda es construir efectivamente una embajada, ¿no? Para recibirlos. Porque el contacto es eminente. O sea, el contacto se va a dar. O sea, no es que no se va a dar. La Tierra es una cagarruta de mosca en el universo. Obviamente. ¿Hay otros planetas que tienen vida? Obviamente. Obviamente que sí. Y ya, bueno, ya hemos encontrado exoplanetas. Que son los planetas que tienen todas las condiciones como para pasar la vida y crearla como se ha dicho aquí en la Tierra. En otras palabras, antes se decía que no, que el agua, que no se... Ya encontraron varios exoplanetas. Entonces, el problema, el challenge o el reto está en poder llegar a esos planetas. Porque, dicho ese paso, nuestro sol no va a durar para siempre. Todo es cíclico. ¿Dónde se puede, denos rapidito, dónde se puede encontrar más información? ¿Hay un website o algo así? Hay dos websites. El primero, donde pueden bajar, es gratuito. Esta información es completamente gratuita y es en www.rael.org y la segunda es www.et embassy en inglés. Muchísimas gracias, Jesús Rojas. Se nos acaba el tiempo. Venga de nuevo. Venga de nuevo para estar con nosotros. Pero ustedes en casa participen con nosotros. ¿Cómo cree que sea la vida en otros planetas? Ya los extraterrestres están entre nosotros. ¿Alguna vez vio algo? Llámenos y déjenos sus comentarios al 305-902-5503. Gracias, Jesús. Va a haber impuestos, ¿sabe? Va a haber impuestos. Enseguida regresamos. Tiene que volver. Y viene un controvertido tema por ahí. Así que después vamos a discutir aquí en la mesa.